En la cárcel judicial de Valledupar hay 40 casos confirmados de reclusos con COVID-19. Hablamos al respecto con el personero de Valledupar, Silvio Cuello. La situación de la cárcel judicial de Valledupar es que hoy encontramos 40 privados de la libertad con COVID-19. Inmediatamente la personería, como Ministerio Público, actúa y hace las siguientes recomendaciones. Primero, tener aislado a los 40 pacientes que se encuentran con COVID-19 para que sean tratados como ellos pertenecen al régimen a una seguridad social, pues obviamente deben comenzar el tratamiento riguroso. Y si algunos de estos pacientes privados de la libertad se encuentran con síntomas, pues obviamente debe ser remitido para que sea valorado inmediatamente en un centro clínica o en el hospital. Igualmente, le manifestamos a la señora directora que hasta que no pase la cuarentena no debe aceptar más privado de la libertad porque están inmersos a que se sigan contagiando o el que ingresa siga también contagiando a los demás compañeros que se encuentran privados de la libertad. Por tal razón, esas recomendaciones, esas observaciones, hay que hacerlas para que pase esta cuarentena y terminar ese brote de COVID-19 en la cárcel judicial de Bayupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.